Pregunto mi hermano el PMO y pregunto yo y Faru si tuviera el micrófono preguntaría lo mismo Empezamos con la cara de perro si o no Vamos a ver, la pista se transforma Vos querés hacer pinta, yo vengo y rompo la forma Dice que tengo pocas ideas Y el juegue que a mi me dijo Gorda, te voy a estudiar Seguí tus fundamentos Te quedaste en el intento Porque tú hiciste y no me dijo nada Puras pavadas, es decir, un excremento Te vas como un lamento Intento de freestyle, el aire yo lo reviento Tengo yo que no lo hace freestyle en el cymbal Si vos querés ser alguien, yo lo quedás solamente en el viento No vas a ningún lado de un topo Yo voy a estudiar freestyle y te rompo Vos no te crees que tengo ese freestyle Te muestro Rima y siempre el style Vos querés hacer flow en el under Yo una lengua, pura sangre No voy a hacer freestyle, simple planta Demuestra que tiene freestyle, es por eso que la rima le basta Yo soy un caramelo ácido Tené cuidado que te voy a cambiar toda la garganta Te la voy a dañar No podés hacer freestyle si se te va esa hazaña Entonces, si vos querés estar Argentino es yankee, ¿por qué mierda dividiste rap mundial? No podés hacer freestyle si se me entromendo Si no, si tienes en tu cara Te muestras como el acto Una tiene palabra y se dispara Yeah, oh, baby ¡Suscríbete al canal!